El alcalde de los barrios Jorge Romero y el delegado de urbanismo Miguel Alconchel han supervisado las obras de reforma del Parque del Tren, unas obras que van a muy buen ritmo y que se encuentran muy avanzadas. El alcalde y el delegado han recorrido las diferentes zonas del parque, como los senderos peatonales y el espacio donde se instalarán los juegos infantiles que contará con casi mil metros cuadrados de superficie. Esta inversión municipal cuenta con un presupuesto de 261.083 euros y será inaugurada a mediados del mes de marzo. La reforma que ha sufrido el Parque del Tren es importantísima en cuanto a los metros que se están actuando. Se han cortado muchos árboles que estaban en mal estado, que estaban provocando y que iban a provocar situaciones en un futuro complicadas y podrían incluso poner en peligro a las personas que circulan o que transitan por esta zona. Se ha cambiado toda la zona alrededor y se va a poner césped en todo lo alrededor del Parque del Tren. Creo que la imagen va a ser espectacular entre el Parque Betis y esta zona del Parque del Tren y va a quedar magnífico. Además también se han hecho unos senderos peatonales que van a quedar perfectos y creo que no podemos pedir más en cuanto a la terminación completa de todo lo que tiene o que conlleva el Parque del Tren. Especialmente la zona de juego es una zona para nosotros que creo que va a ser un disfrute tremendo. Estamos hablando de cerca de mil metros cuadrados de zona de juego infantil. No hay otro parque igual indiscutiblemente en nuestro municipio y creo que incluso lo haya en otras zonas del campo de Gibraltar con tantos atractivos para los niños y las niñas de nuestro pueblo y evidentemente también de todos los que nos quieran visitar como lo que somos, un pueblo hospitalario que es los barrios y que siempre está al frente de todos los servicios públicos. En breve vamos a sacar a concurso el Kiosco del Tren que es una necesidad porque queremos que se den servicio también al océano que vengan a estas instalaciones y también se ha cambiado el concepto del Parque del Tren que había antes al que había ahora. Antes tenía una muralla, un alambrado que es el que el perímetro rodeaba todas las instalaciones. Ahora se delimita la zona de juego solo a esta parte del tren y solo va a tener la valla protectora para que los pequeños no puedan salir de esta zona y no vayan hacia la carretera y hacia ningún sitio. Creemos que esto va a permitir en cierto modo que sea mucho más abierto el parque y sobre todo evitar que haya, bueno, pues el vandalismo que sufrimos en muchas instalaciones, no solo municipales, sino públicas, generales y también incluso privadas. Y bueno, lo que queremos decir como equipo de gobierno es que estamos trabajando y seguimos trabajando en mejorar nuestras zonas. Evidentemente esto es un esfuerzo importante que hace la Corporación Municipal, el Ayuntamiento de los Barrios y no podemos, como decir de otra manera, estamos haciendo gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos del municipio, a los cuales les agradezco la paciencia que están teniendo para que vayamos dando soluciones a todos los asuntos, todos los asuntos que tenemos que resolver todavía y he heredado mucho de ellos del pasado, por no decir el 100%. Y bueno, en definitiva, el Parque del Tren es una de las obras emblemáticas que teníamos que hacer, que también van a significar un antes y un después en cuanto al uso del mismo. Y ahora que tenemos la carretera de acceso cortada y que estamos preparando, esperando que se termine esta obra también mastodóntica, gigante, que tenemos hecha, todo el mundo está viendo la evolución de este Parque del Tren que sin ningún tipo de duda forma parte indiscutible de nuestros parajes importantes y nuestros maravillosos rincones que tenemos en nuestro pueblo. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Miguel Alconchel, ha señalado que los nuevos aparatos infantiles estarán agrupados por edades y además contará con accesos seguros y una valla pequeña perimetral, además de un pavimento seguro adaptado a la normativa. Esta reforma integral servirá además para mejorar la imagen de la entrada del municipio por este parque.